Yo me alejo, por eso mismo me detengo, le pongo stop a todo lo que he creado Porque me he desesperado de todo lo que ha pasado Todas las situaciones, exactamente señores Por eso me alejo, dejaré todo esto Yo sé antemano que era un sueño que tenía Yo sé antemano que ya se cumplió la fecha Este final llegaría quieras o quieras Me tengo que marchar, esta es la última rola que yo voy a sacar Por un tiempo yo voy a descansar Me despido de todos los que me han apoyado Todo ha pasado pero no he calculado Siempre he estado aquí pero ya no puedo seguir Me han pasado muchas cosas y lo dejaré aquí Por eso mismo les vengo a decir Muchas gracias por lo que me han apoyado Por lo que me han soportado altas y bajas La neta les comprendo por eso les contaré un cuento Era un chavo que iba caminando en un pasillo Sin darse cuenta todo ha surgido Por eso mismo él se quedó calladito No supo cómo hablar la realidad Se cayó, se silenció y ahí todo comenzó Ya no puedo, ya no puedo llegar al final Me tengo que marchar, me quedo callado con el destino en vano Vamos ya cantando, mira como yo lo hago Mira con el flow, vamos a tirar en el pinche microphone Pero todo lo que soy lo bendice hasta Dios Vamos ya, ya no puedo más Me tengo que callar, silenciar Por eso mismo me tengo que marchar No puedo más, por eso mismo me voy a callar Esta es la última rola que yo voy a sacar Ya no pueden más porque nunca me pararán Pero yo tengo que parar a mí mismo y a este demonio Por eso mismo mira como yo me desahogo Yo quiero gritar como yo lo hago en verdad Porque no pueden más, nunca me van a callar Por eso mismo como yo me empiezo a rifar en el beat Porque motherfucking shit Porque no van a poder negar que yo soy el genial Tengo todo lo que quiero, la neta no miento Yo sigo con eso, nunca me detengo Por eso mismo lo callo, en serio Por eso les digo esto Porque la verdad soy el genial No pueden más, nunca me van a igualar Todos se van a callar Mira como yo rifo en el beat Porque la verdad tú no podrás contra mí Por eso mismo yo te digo todo lo que yo pienso Yo me expreso, por eso mismo yo me detengo No quiero orar, pero no quiero asesinar Por eso mismo yo me tengo que marchar Este rap nunca va a acabar Pero ni modo, esto va a terminar Pero bueno, sigo con esto Nunca miento Para eso mismo lo hago Pero no en secreto Soy el pinche Dante Rap, carnal Por eso mismo yo vengo a rifar